¿Qué tal amigos? Un gusto saludarles, bienvenidos, esto es Todo Menos Fútbol, tengo el agrado, el placer de estar con Victoria Montero, ustedes la conocerán y si no, aquí en Todo Menos Fútbol la van a conocer. Ella nos representó en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 en la disciplina de badminton y quién mejor que ella que platicarnos acerca de este deporte. Hola Victoria, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias, a mí muy contenta de estar aquí con ustedes y pues muy bien, muy bien. ¿Qué es el badminton para ti y si lo pudieras definir o explicar a las personas? Bueno, para mí el badminton, en lo personal es parte de mi vida, yo llevo practicándolo 17 años y pues bueno, es un deporte, es considerando el deporte más rápido de raqueta a nivel mundial por la velocidad en la que viaja el gallito o volante. Se juega con raquetas y es en una superficie que es una cancha muy parecida a la cancha de tenis para que se puedan dar más idea y lo que hace el gallito volante es que tiene un vuelo de un lado al otro de la cancha dividido por una red. Tú fuiste a los Juegos Olímpicos de Londres 2012, ¿qué se siente representar a México, tener esa responsabilidad de tener una nación encima que está pendiente de ti en los Juegos Olímpicos? Pues bueno, para mí representar a mi país ha sido pues una de las experiencias más grandes que he tenido en mi vida porque pues llevar el nombre de México, el uniforme, pues ha sido una gran satisfacción. En mi deporte el badminton aquí en México pues estaba pues abriendo camino, ¿no? No se tenía tanta proyección del mismo deporte y pues el estar ahí en los Juegos Olímpicos, lograr esa clasificación y lograr participar ahí ha sido un conjunto de muchas emociones. Ha sido increíble, la verdad, y pues más aún poder representar a mi país que te hace más estar más allegado, más competir pues con todo el corazón, ¿no? Oye, ¿te acuerdas de ese día o de ese momento en el que te dicen, oye Victoria, estás clasificada a los Juegos Olímpicos de Londres, ¿recuerdas qué pasó? ¿Qué hiciste después? Sí, la verdad es que fue, justo fue un jueves, cada jueves del año porque para clasificar necesitas estar en cierto ranking, entonces ese día fue un jueves en el cual bajan la lista de los clasificados, ya era la lista final y yo abro, recuerdo que me desperté muy temprano, estaba esperando a que subieran la lista, todavía no estaba, la suben de Malasia, entonces por el cambio de horario aún no estaba, entonces me esperé y seguía checándola y cada dos minutos la checaba y la checaba hasta que apareció la lista y yo pues estaba nerviosa, ¿no? viéndola y pues cuando vi mi nombre, que era algo que ya venía esperando, que yo ya había contabilizado mis puntos, que yo estaba pues ya de cierta manera segura de que iba a estar clasificada, pero pues bueno, hasta no tenerlo algo seguro por la Federación Mundial de Badminton, era que yo iba a estar pues ya, dado por hecho que estaba clasificada. Lo veo y pues bueno, me puse muy contenta, estaba muy emocionada, no sabía si reír, si gritar, de momento pues le dije a mi mamá, le dije mamá, ya estoy clasificada a los Juegos Olímpicos, es un hecho y pues estábamos muy contentas, desayunamos y pues de igual manera sabía que tenía una responsabilidad, que era ahora competir por mi país y a seguir entrenando, me acuerdo que ese día desayuné y me fui a mis entrenamientos como lo hacía cada, todos los días y pues ahora con otra, con otro objetivo, con otra, con otra idea y pues muy contenta. Llega el día, nos saltamos un lapso de tiempo, llega el día en el que ya estás en el aeropuerto de la Ciudad de México, ¿qué piensa ahí Victoria Montero durante el traslado, que son más o menos 10 horas, 11 horas hasta Europa y llegas al hotel, al hotel de concentración o en donde te vas a hospedar, previo a esta competencia. ¿Qué pasa por la mente de Victoria Montero desde México hasta llegar a Londres? Pues la verdad es que estaba pues un tanto en shock, porque pues había estado ya en ciertas competencias, había estado y yendo alrededor de, pues del país, del mundo, habíamos estado compitiendo, entonces pues ya de cierta manera sentía que iba a otra competencia y pues en el transcurso, en el bueno, la verdad es que descansé, sabía que tenía que tomar mis siestas, que la comida, entonces de cierta manera sí iba muy concentrada, pero pues ya que llegué al aeropuerto de Londres, ya que empezamos a, pues empiezas a dimensionar, que ibas a unos Juegos Olímpicos, que iba también con, ya que a mí me pasó ya que iba en el autobús rumbo a la Villa Olímpica con la Selección de México y pues empiezo a ver los aros olímpicos por todo, alrededor de Londres, por todas las avenidas, por todas las calles, ahí cuando pues me llegó esa emoción de que dije, pues bueno, lo he logrado que la seguiré, estoy aquí en unos Juegos Olímpicos, algo que había sido mi sueño durante 16 años, 17 años, durante ya gran parte de mi vida, entonces pues para mí el estar ahí fue increíble. Claro y vaya que te lo reconocimos en aquellos años que ya pasaron por lo menos 6 de los Olímpicos del año 2012, ¿antes hiciste otro deporte o empezaste directamente en badminton? Pues yo empecé, antes me empezaron a llevar a clases de natación, a los 4 años, de 4 a 6 iba a clases de natación y después un tanto empecé a jugar squash y ya fue que a los 8 años, 7, 8 años fue que me cambié al badminton por el mismo clima, básicamente por la situación del clima en lo que estaba en natación y en squash pues mi mamá ahí no me veía tanto futuro, estaba, no había muchas competencias, estaba un poquito, no había entrenador, entonces fue que me canalizó al badminton y ya fue que empecé el badminton a los 8 años en el Club Toluca, yo soy originaria de Toluca y ahí fue que comencé a conocer este gran deporte que ha marcado mi vida. Para terminar y para no ser tan largos en esta entrevista, ¿cómo ve Victoria Montero el deporte del badminton actualmente? ¿Quiénes son los exponentes? ¿Está Lino Muñoz por mencionar alguno? ¿Cómo va este deporte en nuestro país? Pues muy bien, la verdad es que ha ido creciendo, ahora que tuvimos una participación nuevamente en los Juegos Olímpicos y que se ha tenido un ciclo olímpico de Juegos Centroamericanos, Juegos Panamericanos y que se han podido lograr resultados, eso va trascendiendo en nuestro deporte. Antes pues no se había logrado esa proyección, ahorita pues los chicos siguen trabajando duro, ha ido, se ha fortalecido y pues esperamos seguir teniendo grandes representantes en los siguientes eventos que vienen Juegos Centroamericanos 2018, Juegos Panamericanos y pues ahora en Juegos Olímpicos y cada vez ir teniendo mejores resultados que es lo que busca el mismo, pues la misma federación de badminton aquí en México y pues eso es básicamente poder ir logrando una fortaleza del mismo deporte. Sé que tú quisiste mucho a un entrenador con el que creciste, que te fue llevando poco a poco en diferentes competencias como lo decías hace un momento, ¿qué nos puedes decir de ese entrenador? ¿Cuál es tu recuerdo de él? Y obviamente creo que y sé que le agradeces mucho de lo que eres en el badminton. Sí, pues yo creo que la fortaleza que siempre me transmitía, el no rendirte, el pelear también en la cancha, o sea, todo ganártelo, ¿no? Cada cosa, irla ganando, trabajarla, entonces pues yo creo que esas son grandes enseñanzas y pues ahora el poder transmitir también todo lo que aprendía, pues también me comentaba mucho, transmítelo, transmítelo a cada generación, a los niños, a los jóvenes, entonces pues ahora eso, poderlo transmitir lo que he aprendido es lo que también me llena y me da gran satisfacción. Pues muy bien, muchas gracias Victoria Montero, badmintonista mexicana y nosotros dejamos hasta aquí esta entrevista y estén pendientes de nuestras redes sociales en Todo Menos Fútbol, recuerden que estamos en Twitter, en Facebook, en YouTube e Instagram y próximamente nuestra página de Internet. Muchas gracias.